Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Trinchera WordPress. Lo primero de todo, dar las gracias a nuestros queridos patrocinadores, a Lucashost y Arsis, que nos permiten crear estos contenidos abiertos y gratuitos. Y vamos a empezar con las noticias de WordPress. Como igual ya sabéis, se ha celebrado la Work on Europe esta semana pasada. Algo que tiene la Work on Europe de especial es que en vez de ser en fin de semana, como suelen ser las Work on más pequeñitas, ya que la gente entre semana trabaja, la Work on Europe suele ser más bien jueves, viernes, sábado. ¿De acuerdo? Nos dejan el domingo libre para recuperarnos. Pero bueno, esa es la única diferencia. Con tanto, la semana pasada se celebró la Work on Europe, este fin de semana, como queramos así verlo. He pensado que sería interesante echar un vistazo a la web así por encima, por si no conocéis lo que es. Y luego podemos empezar un poco ya con las noticias de un poco de lo que ha ido pasando. La verdad es que no hay muchas noticias porque, por curiosidad, como es la Work on Europe, muchos de los medios que suelen sacar noticias que están en la Work on Europe, por lo tanto, como que no suele haber muchas noticias. Pero bueno, hoy es lunes, supongo que los típicos newsletters serán lanzados hoy, probablemente por la tarde ya que muchos de ellos son estadounidenses, así que no llega para estas noticias. Pero bueno, vamos a echar un vistazo a todo esto. Teóricamente, y si te ha ido bien, estaréis viendo nuestra querida pantalla. Veis aquí que, bueno, he puesto la página de la Work on Europe. Esto es lo que, digamos, esto es lo que se estuvo celebrando el jueves, que es el día de contribuir, el día de comunidad, Contributor Day. Y bueno, si veis, no hay mucha gente. Bueno, hay mucha gente, pero no tanta como la Work on Europe. Y estuvo muy bien el día de contribuir. Lo pasamos bien, aprendimos mucho y muy interesante. Entonces, vais a ver el cambio de este día a lo que sería este día, que la verdad es que estuvo curioso porque el señor Milo Vélez, de la comunidad de WordPress España, contrató una grúa para poder hacer esta foto para que que pase, cupiese todo el mundo. Porque claro, aquí estamos un poquito justos y éramos unos 700, 800. Aquí ya eran casi 3.000 personas y hacía falta una grúa para que todo el mundo pudiera aparecer. Y es más, aquí hay mucha gente, pero todavía hay más gente por ahí que estaban dentro charlando tranquilamente y demás. Pero como veis, es un evento bastante grande. Aquí están todos los organizadores que participaron en la realización de esta Work on, ¿vale? Así que, bueno, los vemos así. No voy a mencionarlos todos y cada una de ellas, pero bueno, hay muchos que son españoles. Como, por ejemplo, tenemos aquí en diseño Roberto Tuñón y Flavia, ¿vale? Entonces, como veis, Ángel, José Arcos. Ya veis que la comunidad española está por ahí Milo, que está en la parte de fotografía, como Javi. Como veis, muchos de ellos. Entonces, un agradecimiento a todas estas personas que han hecho posible este evento, más todos los voluntarios, que son muchos, más todos los asistentes, ponentes, patrocinadores y todos ellos. Entonces, ¿cuál es la noticia, por decir una forma? Pues que la siguiente Work on Europe, el año que viene, se celebra en Atenas. Así que, si nunca habéis estado en Atenas, es una muy buena excusa para visitar, en este caso, Atenas, en Grecia. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis, aquí ya nos dice que será del 8 al 10 de junio del 2023. Claro, que era todo un año. Es lo malo, pero bueno, si nunca habéis estado en Grecia, si nunca habéis estado en Atenas, os recomiendo que vayáis. Y, además, que sepáis que muchos españoles van hacia allí. Por lo tanto, os podéis unir con el grupo de españoles. En este caso, en el grupo de WhatsApp, para que os hagáis una idea, estábamos, creo que eran 92 personas, ¿vale? En esta Work on Europe, para que veáis que, bueno, que no os tenéis que sentir solos ni solas. Que, aunque, digamos, no tengáis amigos, por de alguna forma, nosotros estaremos allí. Y os recomendamos que vengáis, que lo paséis bien, que en vez de ir solo al evento, ir solo del 8 al 10, pues vayáis del 5 al 12 o algo así para poder hacer turismo y todo eso. Y podéis ver Atenas. Dicho esto, pues si queréis ver los vídeos de lo que sería la WordCamp, ya sabéis que en wordpress.tv tenéis todos los vídeos de todas las WordCamps. Bueno, de casi todas las WordCamps. Se intenta tener todos los vídeos de todas las WordCamps. Por lo tanto, que sepáis que en WordPress TV podéis ir y ver muchos, muchos, muchos vídeos. De hecho, en cuanto a WordCamps, ya están subidos los vídeos de Irún. Por si no estuvisteis en la WordCamp Irún y queréis ver alguna charla de lo que es la WordCamp Irún, pues que sepáis que ya están subidas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis toda la lista, con todos los vídeos, con toda la información, para que lo disfrutéis. ¿Qué ocurre? Que esos vídeos hay que editarlos y subirlos. Pero, como se hizo un streaming de todos los tracks, de todas las charlas, que sepáis que en el canal de YouTube de la WordCamp Europe lo podéis ver. Así que os paso ahí el enlace por si queréis ver las charlas. Lo único malo de esto es que si veis ese streaming directo y tendréis que ir vosotros buscando la charla que os interesa, pero bueno, por lo menos que sepáis que están aquí todas las charlas y que las podéis ver ya y aprender de todo lo que se vio en la WordCamp Europe. Así que ya veremos a ver cuándo cambian esta carátula y ponen ya la siguiente. Pero bueno, que sepáis eso. Como siempre también en las noticias vamos a ir a lo que serían nuestros amigos Ajuda WordPress de Fernando, que por cierto estuvo en la WordCamp Europe, ¿de acuerdo? Entonces, lo bueno que tiene ir a una WordCamp es, pues eso, que puedes ir a la WordCamp Europe y puedes conocer a Fernando Tellado si no lo has conocido nunca, que sepáis que tenemos esas cosas. Aquí nos cuenta un tutorial sobre cómo crear una página 404 con Astra. Aquí el cómo añadir un área de widget a la cabecera del tema de Divi. Aquí cómo limitar los envíos del formulario de Contact Form. Y aprovechando que habla sobre Contact Form, que sepáis que si vais a Trenchera WordPress Cursos, tenéis cursos gratuitos y entre esos cursos gratuitos tenéis el curso de Contact Form 7, ¿de acuerdo? Ya sabéis que es totalmente gratuito, no hace falta ni que os registréis, os lo dejo ahí. Y ya que nuestro amigo Fernando ha mencionado Contact Form 7, pues que sepáis que ahí tenéis el curso de Contact Form 7. Y le echaré un vistazo a esto, pues si puede ser interesante crear una clase también sobre esto. Cómo le dan los envíos de formularios de Contact Form 7. Y luego aquí tenemos el último artículo que ha escrito, que es Work Camp Europe 2022, sobre su opinión o lo que él comenta sobre la Work Camp Europe, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que nuestro amigo Fernando Tellado, pues estuvo allí con nosotros y lo pasamos muy bien. Si veis aquí, esta foto es curiosa porque en la parte izquierda tenemos una charla y en la parte derecha tenemos a todos los patrocinadores, los sponsors y demás. También tenemos pavos reales por ahí danzando. Estuvo, y aquí es la foto. Si veis, estuvo muy bien y esperamos veros en próximos años, esperamos veros también en otras Work Camp para disfrutar. Entonces, si veis aquí, a ver si carga la imagen y así la vemos, porque es, no sé, es chula. Aquí estaba Matt Mullinger con Josefa Hayden hablando y yo estaba por aquí, más o menos. Y aquí tenemos los patrocinadores, todo eso. Están aquí charlando, por ejemplo, con nuestros amigos de Weglot y demás. Así que, muy bien. Seguimos con las noticias. Ya veis que otro medio referente podría ser UW Tavern, ¿de acuerdo? Esta gente también hace cosas muy interesantes. En este caso nos habla sobre los Lottie Piles, nos habla sobre Jetpack. De hecho, Jetpack, aquí nos dice Ghost Modular. Jetpack, el stand de Jetpack en la Work Camp Europe, eran como bloques de Lego. Así que creo que tenía mucho que ver con esto. Lo que hicieron es como montarlo todo como si fueran bloques de Lego. No era Lego, ¿no? Pero son así y hacían como paredes y hacían como, tenían como habitaciones dentro de su stand hechos con bloques. Estaba, estaba interesantes. Aquí nos dice que Google Paint Giant adquiere cinco plugins, ¿de acuerdo? Esta noticia fue un poquito bomba cuando llegó el email porque Google Paint Giant ha comprado Delicius Brains. Que a su vez, Delicius Brains hace ya un tiempo compró Advanced Custom Piles, ¿de acuerdo? Pues si no lo sabíais, Delicius Brains había comprado Advanced Custom Piles y ahora Delicius Brains ha comprado Delicius Brains en ver. ¿Vale? Entonces, bueno, sabe que hay dinerito y las hostings salen de compras. Y luego aquí nos dice que Insta WGP, que, bueno, ha recibido financiación de Automatic. ¿Vale? Entonces, si sabéis lo que es Insta o utilizáis, pues que sepáis que Automatic lo ha financiado y ha metido dinero. Y luego, Fight for the Future Program, Set to Adapt to Fiscal Definition on Fletch and Contribution. El Fight for the Future, si no lo conocéis, se basa en donar el 5% de tu tiempo a lo que es el proyecto de WordPress. Esto realmente se basa mucho también en lo que es a nivel empresa, intentar que las empresas donen el 5% de su tiempo, recursos, materiales, a WordPress. ¿Por qué? Porque ya que WordPress es gratuito y todos nos beneficiamos de ello, si todo el mundo donase un 5%, WordPress crecería mucho más rápido y sería mucho mejor. No es muy viable, pero bueno, es interesante. Entonces, cada vez está cogiendo más fuerza. De hecho, conocidos nuestros ya están en el Fight for the Future y lo que hacen es, hay empresas que pagan su sueldo y su tiempo es donado a la comunidad. Y a la comunidad puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser que hay un desarrollador que puede ayudar en el core de WordPress y entonces lo que hacen es contratar a esa persona para que trabaje en el core de WordPress. Realmente no está produciendo valor y contenido para la empresa, pero la empresa está donando su tiempo. O también pudiera ser que todo el mundo dentro de la empresa donase el 5% de su tiempo a lo que es la comunidad. Eso también puede ser. Y bueno, pues están aquí trabajando en cómo tendría que ser ese programa, qué bases tendría que tener para que todo fuera más homogéneo y que no fuera un poquito caos. Entonces, que cada empresa hace lo que quiere, ¿vale? Entonces, que sepáis eso. Y como última novedad, ya sabéis que tenemos muchos vídeos en el canal de YouTube sobre Oxygen, ¿de acuerdo? Entonces, por si no lo sabíais, Oxygen ha lanzado su versión 4.0. Generalmente estos nombres o estos números cuando pasan del 2, 3, 4 son cambios grandes. No lo he visto a fondo, no sé muy bien todos los cambios que conlleva. Ya sabéis que ahora mismo los miércoles estamos haciendo una serie para aprender Elementor y estamos haciendo una web con Elementor desde cero. Probablemente nos tiremos un par de meses haciendo cosas con Elementor, pero quién dice o quién sabe si en un futuro volveremos a hacer directos con Oxygen. Veremos a ver si hay interés o si interesa o no se interesa y lo podríamos hacer. Bueno, aparte de aquí, no lo tengo aquí abierto a la pestaña, pero lo podemos mirar, podemos echar un vistazo a las próximas WordCamp que están ya disponibles. Si vamos aquí a central.wordcamp.rg y luego le dais aquí a Find a WordCamp, podéis ver la programación, ¿vale? Que os lo voy a dejar ahí en el chat. Sé que cuando pongo las cosas en el chat probablemente vosotros la veis antes de que yo lo diga porque el vídeo llega más tarde que el chat, así que no os volváis locos, ¿vale? Simplemente vivo en el futuro para vosotros, en un futuro de 20 segundos, entonces que sepáis eso. Aquí tenemos las WordCamp que ya están, digamos, son oficiales. Por ejemplo, tenemos aquí en Polonia, tenemos en Moncler, la WordCamp US que sería la equivalente a la WordCamp Europe, aunque es un poquito más pequeña. Y luego tenemos la WordCamp Netherlands en septiembre. Y aquí a la derecha podéis ver las WordCamp que están planificadas, ¿de acuerdo? A nivel España tenemos Sevilla y tenemos Pontevedra. También es importante destacar que por lo que me han comentado también está Valencia, pero como ha habido un cambio de líder, digamos que ahora no aparece aquí, pero teóricamente aparecerá aquí. Al igual que teóricamente dentro de poco aquí tendría que aparecer la WordCamp Griñón, que supuestamente, esto no es nada oficial, se tendría que celebrar este año en octubre, ¿vale? No es oficial, pero que os veis. Si no sabéis dónde está Griñón, está cerca de Madrid, por lo tanto también es una buena excusa para ir a pasar un fin de semana o una semana a Madrid y ver la ciudad y luego atender o asistir a la WordCamp. Lo cual es también muy interesante. Y esto es un poco todo en cuanto a noticias. Ya sabéis que no soy alguien que está muy al día de todas y cada una de las noticias. Que yo os dejo por aquí algunas pinceladas para que luego vosotros y vosotras podáis, digamos, echar un vistazo más en profundidad sobre eso. Por ejemplo, el Oxygen, si os interesa que le echéis un vistazo, lo de InstaWP, lo de Fire for the Future. Entonces, simplemente por no alargarlo y que esto lo sea un poco pesado, yo os doy unas pinceladas de lo que hay y después vosotros y vosotras os informáis. ¡Gracias!